Sois mis gentilos, antes de empezar a jugar a esto, venganza en dos, vamos a ir a refiero a completar estos desafíos rápidos, voy a completar todos estos en una sola partida, bueno menos el de usar un remolino, que me imagino que otra vez ha sido eliminado esto, los remolinos pues nada. Y no han dado el mismo aviso que ayer, así que supuestamente los remolinos han regresado por segunda vez. Mierda, joder, ¿esto qué carajo es? Ah, sí, ahora esto se da miedo afligida y esto, acá, ¿cómo se llamaba esto? Me cago en diez. Ah, cantillados arenosos se llamaba esto, ¿no? Joder. Ahora estas dos ubicaciones de ahí, ahora son ubicaciones con nombres, ya no son lugares emblemáticos. A ver si se llamaba esto, la cantidad de salinos. Bueno, si soy así o subnormal a la hora de decir las nombres a las cantidades de esto, es porque tengo vida social. Joder, 8000, joder, 8000, por descubrir una ubicación. Uff. No sé. Escopeta táctica. Eh, recolectar metal. Eh, registrar cofres, eso suena. Utilizar un remolino. Ok, a ver si hay, aunque lo todo. ¿Y qué más? Pues algo más. Ah, bueno. Tengo que, joder, recolectar metal. Pues nada, me voy a quedar con la parte inferior de Arthur Curry de Aquaman. Aunque, aunque me gusta más la versión original de Aquaman. O sea, Aquaman, Aquaman. No Arthur Curry. Y si he dicho mal el apellido de, de este, de Aquaman, pues me da igual. Aunque sería un poco triste. Aún así me daría igual. Por muy triste que fuera. A ver si habrán remolinos. Después de, de este cambiazo. Al final lo siguiente va a acabar siguiendo Pantano Pegajoso. Tengo que hacer daño con. Con francoteadores. ¿Inflige daño? Ah, no. Infligir daño. O sea, tengo que dar. Tengo que pegar dos tiros con este franco chetado. O medio chetado. Qué pena que los, que los, que los francos estos, o sea, fusiles tirados pesados. Ya, después de, de, o sea, después de la temporada 2. O sea, qué lástima que haya sido eliminado ese arma del Battle Royale. Con lo bien que me caía ese arma. En la temporada 2. Me pone triste esa desaparición. Antes el franco semi-automático me gustaba. Pero, pero ahora solamente lo, lo es. Es, más o menos, en lo, en monodisparo. Que ahí, pues, al mínimo, al mínimo francazo que te den ya es paz muerto. Ah, vale. Pensé que había visto mal. Y que en vez de madera era metal. Bueno, tengo que coleccionar. Colecciones. Coleccionistas. Coleccionistas. Bueno. A ver si por ahí puedo buscar un remolino. Y el metal. Bueno. A ver, los remolinos ya están muertísimos. O sea, mira. Me fijo en este remolino. Luego ya desaparece Aunque espera A lo mejor no No ha desaparecido Solo fue una ligera pausa Era la segunda Vale No pasa nada, entonces Ya todo está hecho Y no puedo creer que solamente haya registrado Cuatro cofres Así que Era eso Era eso O coleccionar metal Y lo que más prefiero son los desafíos rápidos Lo de los cofres Lo puedo hacer poco a poco O sea Que puedo coger los que quiera Que vaya paso a paso Mierda Solo he registrado cuatro cofres Me faltaba uno Miércoles Sí No creo que alguien O sea, no creo que este lugar Tenga cofres pendientes Por aquí Bueno A la mierda remolino Podría haberlo utilizado para Ir rapidito Pero al final Parece ser que El nivel de agua Va Ha vuelto a bajar Qué lástima Qué lástima, ¿no? Vaya Están aquí los barriles Oh, mira Un cofre Luego ya me autosuit Me llama autosuit Pues nada Ahora voy a tener que buscar La manera de Mo Mo Urirme Mañana Fornite Cumple tres años Entonces Bueno Si se queda esto así Pues sería Tal y como Tenía pensado En un futuro Yo tenía un pensamiento En mi cabeza De que Sería Así la cosa Que el mapa estaría Intacto O sea Sería Igual Al del principio Y más o menos Es así Así que bueno Solo falta el nivel Del agua O sea Que es 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 un poquito Subidito O sea Se sube un poco Joder Y ya por fin Se mueve Y ya Se mete en la lanzadera Joder Se refugian Los listos Estos Ah vale Pensé que eran Nos pop Vaya Pensé que iba A matarme Pero bueno Oh mira Tenemos aquí Una solución Si no Tenéis Como A los masquinear Mira Nosotros También Estamos aprovechando Que está sucedido Estamos utilizando Un banco de mierda De sebo Porque No sé Nos gusta Hacer estas cosas Suculentas Y ahora vamos a estar Distraídos Y que nos la metan Por detrás Toma Te fastidias Ahora voy a tener Una escala La Es Es De España Y Es Escucha En English Así es Bongodongo Es inglés Si queréis Os lo Os lo Presento Aparece En Mario Y Sonic En los Juegos Olímpicos Como Silver Siempre utiliza Silver En esta mierda De juego Y estamos Demostrando Que Que Sega Se copia De FIFA Suficiente Habían tenido Con su Con el fracaso De sus consolas Y ahora Para rematar Se plagian De De Electronic Arts Electronic Arts Ha Ha demandado A Nintendo Y Sega Por Por ser pareja Homófobos De mierda El coronavirus Es un virus Con corona La marihuana Es una iguana De mar Mar Iguana El cuaresma Es una cuarentena Con asma O sea Un estado de alarma Con asma El cuaresma Es una cuarentena Con asma La cuarentena Es la cuarentena De la nena La cuarentena De la nena O sea La nena Tiene cuarentena Eso es la cuarentena Y Viva Aldi Es Viva Aldi O sea Aldi Como sabéis Es una tienda Es un supermercado Pues Si Si le deseas Si te gusta Aldi Pues tendrías que decir Vivaldi Antonio Vivaldi Wow Se me da bien hacer chistes Oh fuck Tengo demasiados desafíos Pendientes Me he dejado El desafío Del pez Bueno De pescar 800 peces Luego está Sobrevivir a 7000 fases De la tormenta Y por último Que bueno Lo pueden hacer Hasta 4 a la vez Para Para completar el desafío O sea Te completarás el desafío Pum Si Pum Yo también Se va a hacer Pum Lo hago con la música De fiesta magistral Oh mirad Aquí hay una interrogación Oh Eso es a la mera Afligida Ahora Ahora el yate Es propiedad De muerte Full With the people More than About Esto Esto nenas Se tiene que ver El 29 de julio A la una De la mañana Hora Española Viva España Carajo ¿Os acordáis Cuando estaban Un montón De negros Hablando Y una Y una Espontánea Vino aquí Y No pude Censurarlo Pues va a haber Un evento Más De esta mierda Pero Se va a ver A la una De la Mañana Vamos a ver El vídeo De gesto Por fin Puedo salir De aquí Carajo Ahora vamos A jugar A esta mierda De MTL Me gustaba Más Me gustaba Más Distancias Cortas O Asalto Relámpago O esto En solitario Venganza En solitario Pero esto Es en Tríos No Perdón Es en Quintetos No Sextetos Siete Tetos Está Bugueadísimo Bugueadísimo Por favor Por fin Se acabó El bugueadísimo Por favor Bueno Bueno Vamos a ir A la Meda No Afligida Vamos A Follar Perdón Estoy Enfermo Me gusta Gustar No sé Carajo Vamos Vamos a ir A Albercas Adormecidas Ah bueno Que Que es lo que Decían Ah si Que íbamos a ir A cantilados Arenosos Ah no Esto es Acumulaciones Airadas Ah fuck Tampoco es Entonces Que es Alameda Afligida Ah mira Acabas de llegar A Fuck No lo he podido leer Albercas Avermesidas Lo sé 30 30 De 100 Cofres Mierda Nos estamos Preparando Y Eso quiere decir Que no Que vamos A perder Me gustaban Las medallas De Osea Las medallas De estas Ah vale Pensé Que suena el Pokémon Naiden Me quiere ¿Dónde Cara de Ajo Es Ah Esta Cacota Osea Este pedazo De pedazos Se fue Sin mi Pero con la Cara destapada Ah Quiero cambiar De arma No me gusta Este arma Me gusta La escopeta De Jensen Es La escopeta Jensen Oh 2010 Fuck Es un Niño Rata La Escar Legendaria Que bien Yo Encuentro Algo Legendario Bueno Me voy a Suicidar Adios Mundo Cruel Si Me he Tomado Unos Sí Me tomé Dos pociones De escudo Pequeñas Y una grande Para luego Suicidarme Fuck Quiero Matar Gente Tengo Tengo que Imaginarme Que cada Una De estas Personas Es David Y que Lo que estoy Haciendo Pues en vez De disparar Es Partir Partirle La cara O Estrangularle O sea O sea Que yo Me Yo Me aprovecho De la Lady El Más Fuerte Para poder Hacer lo que Yo quiera Con él Y que Aprovechando Que él No me Puede Hacer Nada Porque Él es Un Niño Y yo Soy Un Yo soy Un chaval Pues No pasa Esto Toma Reventada Oh baby A double XD Oh Somos Terceros Toma Reventado Joder 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 Y encima No ha podido Reventar Al otro Que estaba Distraído Con la mierda De los Todavía Joder Lo estoy haciendo Todo yo Adiós Adiós Tenía Para caídas Infinito Me cago Un 10 Pues nada La próxima vez No vuelvo a hacer Esto Que asco Dios No da igual Si esto es por tonto O yo que sé Por lo que tú quieras Cariño Me lo merezco Por ser un Flipao Que bien Sabía que Tendría que venir Alguien Bueno Creo que en un Principio Tendría que haber Hecho algo Y así Bueno Así Ganaríamos Todos Vaya Vaya compañero Que tengo Hola Estoy utilizando La escopeta Toma Me he vengado Carajo Ah Pues que le den Ah Yo por lo menos He hecho algo Con mi vida O sea He podido demostrar Incluso en las vacaciones De verano Que Que he podido Ser alguien en la vida Eso es envidia Eso es lo que pasa Cuando eres Popular Cuando tienes De todo Claro Que te tienen envidia Lo sabía Mira Mira la gente ahí Metiéndose esteroides Para ser Agresivos Los son normales Te has quedado quieto Pues toma Marica 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 Madre mía, le he dado una pequeña oportunidad. Joder, a ver, nada, le han reventado, si es que se veía venir, que alguien le iba a hacer algo a otro, en vez de yo, que le podría haber hecho algo, pero había llegado tarde. Pues que me den por detrás, a ver, sí, siempre hay que darle por detrás al otro. Gracias. Pues vamos a ir a esta nueva ubicación de mierda. Oh, fuck. Pues que bien, vamos a quedarnos sin armas. Porque ya vamos a morir demasiado. Aunque esto podría ser una ligera ventaja para estar en el top 3. Aunque no, no te, aunque no te permite nada esto. Estoy mandando la mierda a las balas, qué asco. Mira, así no tendré que preocuparme por ellas. Y menos con estas otras. Quizá le esto. Para aligerar la munición. Sí. Estoy diciendo cosas que no tienen sentido, XD. Bueno, voy a pillarme todo esto. Es legendario. Mierda, he escogido un arma equivocada. Qué asco, mate. Qué asco. Vale, casi. Casi me voy a de carajo. Mierda. Mierda. Ala. Tenemos ahí un picao. Bueno, el picao número 2. Porque el 1. Al 1 ya lo he matado, por sorpresa. Y eso que tenía este escudo. Pues bueno. Esto. Está vivo. Menos mal, joder. Porque si no, ya había hecho lo mismo que... Que Dani. Dale, voy a pasar a la mesa. Ah, no. Que no tengo una PC de la NASA. No he mandado a la mierda la Play por el... Por una PC. Para tener mayor calidad en el formato. Pues nada. Estoy solo. El otro es un... Ah, vale. Pues nada. No hemos hecho ni el huevo. Luego me pegarán un francazo. Así que... Cojo este botiquín. De Scott. Estoy empatado en cabeza. Ahora voy en cabeza. Bueno. Pues ala. Que meten por el culo. Venga. Y al otro también. ¿Veis? Nos estamos partiendo el culo. O bueno. Nos lo parten a nosotros. Porque esos son los que les gusta. Les gusta... Les gustan los culos. Con ellos. O los parten. Bueno. Los disparos. Pa' iros. Venga. Que... Por culo el subnormal. Bueno. Venganza. XD. Ah. Bueno. Este compañero es el fruto. Bueno. No me va a servir de nada. Pero por lo menos habré... Hecho algo. Bueno. Como en las demás partidas. Una mierda de escopeta. No la quiero. No la quiero. Oh. mira y encima es épica, es de realeza épica, bueno, joder me cago en, vale ya esta por fin, que bien, es una lástima que tenga un subfusil, no un franco, bueno, no, se van a acabar entrando, vale ya esta, oh le he hecho un headshot a uno que estaba en el aire, me gustaba el otro, que se ha quedado quieto, uh, el último disparo eh, ala, reventada a un duo, joder, la moneda esta azul, que asco, quiero esa moneda asquerosa, joder, no, luego va a haber un campeón de relusto, rata campera, primero me robas la kill, y ahora campeas, o sea, campeas en el mismo lugar que ha campeado, que podría haber sido mi víctima, pero me has robado en toda la cara, que asco de pavo, toma, pues ahora, joder, 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 vale, por fin he podio coger esta m, no, vale, ahora somos los primeros, a ver, a ver cuanto dos duraremos aquí, vale, vamos en cabeza, toma, reventada, hada, Lo sabía, sabía que me iba De todas formas acabo ya rentadísimo Pero bueno, que más da Uff, 24 No extendía Ahora 24 Pero lo siguiente era 22 Y lo siguiente a lo siguiente era 23 No Joder Que asco Ahora le sacamos al segundo Al grupo segundo en 4 Ahora 3, luego 2, luego 1 Y se acabó Luego nos sacan 1, 2 y luego 3 Si Soy pesimista y eso puede gafar Pero me da igual Si va a acabar esto gafado igualmente Headshot A mí no sirva Bien No No Oh, qué suerte No jodas Nos queda 1 Néstor Ya está, hemos ganado No 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya paro. Y bueno, vamos a ir a Fiesta Magistral. Así es. Después de esta victoria que he conseguido, pues... Vamos a ir, ya... Ya inmediatamente después de esto, a Fiesta Magistral. Y damas y caballeros, puede tener que... Escuchar la canción de... La música favorita de Kevin Pro. Sí, chavales. Ahora tengo que hacer esto. La música de Kevin. La música de Kevin Pro, sí. Esa música, sí, 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 sí. Entonces sería la música oficial de Kevin. Sí, 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 sí. El baile favorito de Kevin. Bueno, el baile oficial de Kevin. Después... Arthur se unió al favoritismo de esto, del rebote de Billy. Pero bueno. Yo no le voy a echar la culpa a Arthur de nada. Buf. Si aún nos odiamos a muerte porque haya empezado él el primero. Luego dábamos la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego se le encubre, ¿verdad? Pues mira, lo del rebote de Billy ya sería oficial de los dos. Lo consideraría oficial y, por lo tanto, una mierda. Bueno. F en echar por mí que tiene... Que tengo que escuchar a... El baile de Kevin. La música de Kevin. La música... De Kevin Pro. Sí, sí, mirad, mirad. A ver. Dos... A ver. Dark Kevin XD Pro. Sí, ese de ahí. El baile oficial de esta persona O sea, mirad, estoy ahora en el nivel 89, y no me hacía falta viciarme a este juego a las 24 horas del día para llegar a semejante nivel. En un mes he podido llegar hasta ahí arriba. Nooooo, nooo, 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 está ese baile, nooo, ¿por qué? No he podido presenciarlo yo, no. No... Ay, Dios... No, voy a llegar tarde porque... ¿Por qué me hacéis esto, hijos de puta? Epic Games, te odio. ¿Ves? Por esto te odio, carajo. Ahora voy a tener que esperar una puta eternidad. Para que vuelvas a poner esa música de motillo. Y O, X, E. ¿Veis lo que ítem refiega? Pues eso demuestra que solamente necesito una partida o dos al día. O sea, yo... Hago una o dos partidas al día para ahorrarme estos dos puntos de princesa o de perda dos. O sea, necesitaría solamente una partida o dos para hacer los desafíos rápidos. Que con eso es suficiente. O sea, no hace falta meterse esteroides para luego viciarse las 24 horas del día. Esto es... Hala, ¿qué haces con tu vida, conexión de mierda? Das asco. Hala, mira. No me puedo mover. Oh, qué bien. Gracias, conexión de mierda, por hacerme esto. Mira, mira. No hay nada. Mira, ¿ves? No hay nada. No hay nada. ¿Ves? Por tu culpa está pasando esto. Creo que me debes una explicación. Y mira, no me puedo mover. No me puedo mover. Oh, mira. Por fin. A ver. Quiero montarme aquí. Quiero montarme aquí. Hostia, puta. Me cago en tu puta madre. Ventana con cuatro negros. Bueno, eh. Me avisas cuando te salgas del coño. Vale. No vamos a parar. Hasta que por fin pueda subir ahí arriba. Ya ves como vuelvo al principio. Mira. Regresa la música, carajo. Oh, qué bien. No hay música. Oh, qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Bueno, me voy a la... A la verga. Parece ser que no soy bienvenido aquí. Sobre todo... Por este rechazo que me han hecho. Yo quería utilizar el gesto de motillo. Para... Darle acompañamiento... A música. Pero... Al final no... No haber podido hacer. Por... Porque... Eh... Yo... Llegar muy tarde. Oh, mirar. Parece ser que otra vez... Estar... Música... Pero no de... Eh... Eh... De... Cochecito. Vale. Quiero moverme ya. Se acabó el copy mierda. Coño. Copyright. Que te den por el culo. Ojalá mueras. Gilipollas de mierda. Subnormal. Asqueroso. Oh, qué bien. No me puedo mover. Mirad, mirad. Mirad. Le doy a esto. Oh, mira. Ahora sí me puedo mover, ¿no? Carajo. Al final voy a acabar rompiendo yo solo el mando. Sin que... Sin que la gente tenga que hacer esto. Mirad. Eso... Es ilegal. Porque los mandos... Son sensibles. O sea... A los mandos no se les puede hacer esto. Y lo peor es que... Por muchas veces... Que se les dice esto... Aún así... Lo siguen haciendo. Y eso está muy mal. Porque eso... Porque eso demuestra que... Los que no hacen caso a esto... Pues demuestran déficit de atención. Porque se les dice todo el rato... No hagas esto que al final lo vas a acabar rompiendo. Como así lo hacen. Eso se llama déficit de atención. Mirad. Eh... Ahora la música va alagueada. No se puede... Eh... Poder. No puede poder... Esto. Y encima no estar... El gesto... Mirad. Esta vez... Está esto ahí. Vaya. Pues... Pues me voy para no volver. Y esta vez de verdad. Y me da igual si aparece el motillo. Ya lo hago yo mismo. Un momento. Buf. Y yo... He tenido a Deadpool. Durante dos meses y ahora... Me va a pasar lo mismo con... Agua... Agua hombre. Aqua... Eso es español. Y man es hombre. En inglés. Agua español. Y... Man en inglés. Y... 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 Qué... No se falta que lo escondas. Yo tambien soy gay. Seamos novios y... Eh... Casémonos en... Casémonos en el... Eh... En la Casa Blanca. Trump también es gay. Lo... Lo ha demostrado besando a Kim... Al gordo ese. A Kim Dr. Món. Bueno, están a punto de hacerlo, pero eso quiere decir que son novios Da igual si después de este beso, que al final no ha sido un beso, han estado a punto de hacerlo o no O sea, da igual si eso no quiere decir que son novios O sea, porque aún no han besado, han estado a punto de hacerlo, pero no Aún así son amantes Ah, dije novios Ah, que más da eso, si es la misma mierda Puto cañón Que gira robustamente Si no fuera por esa... si no fuera por esa... Ah, por esto Si no fuera porque ahora esto Es esto Si no fuera porque, ah Bueno, lo diré próximamente Si es que me apetece, claro, porque, ah Pues eso, mañana Fornite cumplir tres años Entonces, a ver, van a ver cositas Vamos a ver, vamos a aprovecharse del burr ¿Veis? Pues, por este giro Que a la mínima esto se gira demasiado A la mínima, o sea, esto, eso es lo que pasa A la mínima Si no fuera por esto Habría conseguido Tener la clasificación S Bueno Yo tendría la clasificación S y también la SS ¿Sabéis por qué? No porque sea un Un proazo en el juego Sino porque Tiene el mismo Tiene el mismo instinto sádico que Hitler Yo sería el judío En ese caso O sea, algunos serían los judíos Pero yo sería Anna Frank Porque Porque he sido He sido músico O sea, lo soy Y gracias a eso He conseguido unas cositas Pero vamos Ya si lo digo No os lo creeríais A no ser que Me conocierais perfectamente O sea, me conocierais Y supierais donde vivo Etc, etc Lo digo en la dirección de mi casa O sea, que me conocéis Ya de antes De haber creado mi antiguo canal O sea O bueno, también puede ser La amistad Después de la creación De este nuevo canal Puff Si me borrar Si me llegaran a borrar este canal Pues crearía uno nuevo Se llamaría La información de Alex Capítulo 3 Este canal sería La información de Alex Capítulo 2 Pero no se me No se me permite poner Otra vez eso O sea, no se Este canal no puede llamarse La información de Alex Como me ha pasado A mi A mi otro canal Se llamaba La información de Alex Que lástima, eh Era Era un nombre perfecto Pues Pues deberían dar gracias Los cobardes estos A que se me ha ocurrido Un Un nombre nuevo Y es Alex MLG Desafortunadamente Hay más canales Que se llaman Alex MLG Si, si Hay unos cuantos canales Que se llaman lo mismo Alex MLG Pero afortunadamente Como que he sido El verdadero O sea Que yo He sido Como que yo Me he ganado el derecho A ser El único Alex MLG ¿Sabéis por qué? Porque Los otros canales Que se llamaban lo mismo Alex MLG No No eran muy activos O sea No han sido Muy activos Y Bueno Tengo ese nombre también En el formite Y sin haberme dado cuenta O sea Sin haberme enterado De que solo De que solamente una persona Podía llamarse Podía tener un nombre Por ejemplo Ninja Nadie puede llamarse Ninja Aparte del De nuestro ninja O sea Ya sabéis Pues sale el nombre de Ninja En el juego Y nadie más puede Tener eso A no ser que El ninja verdadero Se Se cambie el nombre A por ejemplo Código Ninja Entonces ya sí que Se podría aprovechar la cosa Para Que venga uno Y se ponga el nombre Ninja Lo mismo pasaba Lo mismo pasaba O sea lo mismo pasaba En PlayerUnknown's Que bueno En un video Me puse otro mote Porque el de Alex ya estaba escogido Vale Esto ya es Vale me voy a quedar quieto Ahora voy a volver a correr Pues eso Lo que me han estado haciendo A lo largo de los años Y tuve Y tuve que soportar Tuve que soportar tonterías O sea O sea tuve que soportar Maltratos Abusos Tonterías Insultos Etc Durante años Ya pasó el momento O sea O sea ¿Recordáis cuando dije que Arthur Me maltrata? No paro de maltratarme No paro de tocarme las narices No paro de humitarme No paro de agredirme No paro de insultarme Etc etc Pues desde que hemos empezado A ser amigos En el fornite Ya por fin Este de Me dejó en paz Pero había unas pocas ocasiones A partir de ahí En las que este Me... Me volvía a maltratar Aunque bueno No... Esas tonterías Que ha hecho Después de lo del fornite Pues no sabía como Decirlas O sea Como mencionarlas O sea El hecho de que Arthur y yo Seamos amigos En el fornite No quiere decir Que este Deje de maltratarme Definitivamente Habrán Unas pullitas Unos Unos maltratos Hacia mi persona Pero serían Pero serían poquísimos En comparación Con el pasado En el pasado En el pasado Este ya Empezaba A dar la guerra Porque se aburría Pero ahora Después de lo del fornite Ya... 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 Ya Arthur descartadísimo En cuanto a los maltratos Luego... Luego estaba Pablo Con... Luego estaba Pablo No sabía como decir Todo esto Y no... No por... No por miedo Sino porque no se me ocurre Que... Que decir Aunque... Hay unas cositas De Pablo Que... Mejor las dejo En anonimato Y no es por... No es por miedo a... No se que No se cuantos Sino ya... Bueno... Porque no sabía como decirlos Pues... Ah... Y también por respeto Y por... Pues eso... Entre el maltratador Uno... O sea... Entre Arthur y Pablo Pues... Estos dos... Se odiaban... A muerte... Y hasta se me tuvo que maltratar... Para desahogarse... De los maltratos... De parte del otro O sea... Por ejemplo... Arthur... Arthur ha maltratado a Pablo Y Pablo tuvo que desahogarse contra mí Pablo ha maltratado a Arthur Y Arthur ha tenido que desahogarse contra mí Pues ahora... Eso ya no... Ya no existe O sea... Arthur y Pablo por fin Me han tenido respeto Y todo eso... Luego está... Luego está Paul... Palutron... Que bueno... Este... Bueno... Que este... Bueno... Hay ocasiones en las que este... En las que este me faltaba el respeto Y... Y... Va a seguir así, eh... A escondidas... A escondidas... Y bueno... Y... Me estoy quedando... Madre... Y creedme... Lo de... Lo de Paul... No va a parar nunca... Habrá algún momentito... En el que este... En el que este... Me... Me... Me maltrate... Pero a escondidas... O sea... Sin decírmelo a la cara... O sea... Aunque... Aunque... Habría unas... Ocasiones... Que es... Este... Si... Si me dijera las cosas a la cara... Y estoy petrificado... O sea... Mirad... No puedo mover... Me... Para ponerse en de mierda... Pues bien... Lo de Paul... No sabía cómo... Decirlo... Si descartarlo... Porque tampoco es... Tampoco es en plan... Abuso y... Y maltrato inten... Bueno... Maltrato y todo esto... Pues eso... Que después de lo de Arthur y Pablo... Que ya se ha... Ya se solucionó... O sea... Ya después de estas... Soluciones ya hechas... Ahora... Tengo que lidiar con un niño... De 8 años... He empezado a odiarle a muerte... Primero por lo... Por lo... Por lo de diciembre de 2019... Cuando este se acopló en mi grupo... Porque... Lo puse en público... Luego... Nos fuimos... A una isla... A un PvP... De... Francotecadores... Donde... Podríamos hacer el Noscope... Y este... Me tiró unos cuantos... Lo hay... Y bueno... Hizo todo esto... En la play de Dani... Robando... Incluso su cuenta también... ¿Eh? A partir de ahí... Empecé a odiarle... Luego le di... Una oportunidad... Y bueno... Estuvimos jugando los tres... Al poner... Yo... Dani... Y David... Dani... Daba golpes a la mesa... Luego le echaron la bronca... Desconectaron el orden... El ordenador... Y... Se fue... Al otro cuarto enfadado... Mientras... Mientras David y yo... Jugando al Fornite solos... Luego me fui al baño... Y mientras... Este aprovechaba para robarme... 1700 pavos de mi cuenta... Y ya a partir de ahí... Decidí... Odiarle a muerte... Definitivamente... O sea... Ya después... He empezado a odiarle... A muerte... Luego... Luego David... Venía a mi casa... Todo bien... Todo bien... O sea... Todo bien... En esa visita... Hasta que... De la nada... Ya... A... A la hora de irse... O sea... Ya a punto de irse... Pues este ya empezó a cabrearme... Y le estrangulé dos veces... Pero le dio igual... A pesar de que le haya dolido un poco... Si... A pesar de las... A pesar de las hostias que... Que le doy... O sea... Da igual... Da igual lo grave que es la hostia... Que le doy... Da igual... O sea... Da igual si incluso sale sangre de su nariz... O de donde sea... Este... Seguirá ahí con su sonrisa de mierda... Y le... Y le va a dar... Y le va a dar igual... En... En... Y eso quiere decir que le puedo dar... Una paliza... Una paliza... Las veces que le... Que le doy la gana... ¿No? Yo ya le... Yo ya le estrangulé dos veces... ¿Eh? Y en una de... En una de esas ocasiones... Llame a eso... El abrazo del oso... A ver qué va a pasar... En Alicante... Que me... Me voy de vacaciones a Alicante... De 15 al 23 de agosto... A ver qué va a pasar en ese momento... Porque yo cumplo años el 17... Y a ver qué va a hacer... Si... Si joderme ese cumpleaños... Porque... Bueno... Voy a cumplir 18... No sé si va a ser lo mismo que... Los tres cumples... Que se me habían jodido... El primer cumpleaños... Lo jodieron... Lo jodieron... Artur... Pablo... Y... Un anónimo... El segundo... El segundo en Valencia... El segundo en Valencia... Había una discusión entre amigas... Y gracias a eso se... Como gracias a eso se empezó a tocar... Bueno... Lo de Valencia... Lo siguiente... Pues... Los atentados en... 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 En la Rambla... Y... Y... Próximamente en Cambrils... Tres cumpleaños jodidos... Uno de ellos... Me da absolutamente igual... Que es el de Barcelona... El de Rambla... A ver... Que va a pasar cuando... Cumpla 18 años... Buf... Tendría que... Hacerle algo a David... Para que este llorara... Para que... Para que este llorara... Y luego se me echara la bronca... Pues porque si... Pues porque... Estos no... No hacen nada... O sea... El solo hecho de que... El niño... Sea un niño... No quiere decir que... Este tenga derecho a joder... O sea... Como decirlo... Arthur... Ya en... En los últimos momentos... O sea... En los últimos manclatos... Que me ha hecho antes... Que ese era mi... Pues... En ese entonces... Era una... En 2018... Ah... Bueno... Este tenía... Once años... Pues eso quiere decir que... Bueno... Es un... Que Arthur... En ese entonces... Era un niño... Y este... Y este me maltrataba... Y se le daba el derecho... Pues muy mal... Han cometido... El mismo error... O sea... David... O sea... Los errores... Que ha cometido David... Los ha plagiado de Arthur... De cuando... De cuando este... Me maltrataba... Pues porque sigue... De cuando este... Bueno... Cuando este... Ya sabéis... Un M... H... Así que... Después de unos cuantos años de tortura Sufrimiento, maltrato, acoso Insultos, etc Ya por fin Artur y Pablo Me han dejado en paz Ahora ya no se me falta el respeto Y ya no empezamos a decir A decir mentiras, etc, etc No, eso ya se acabó Y justo Y justo cuando estos se han dejado en el satélite Pues ahora tengo que lidiar con un niño O sea Ahora tengo que ser víctima de un niño Y eso ya se que no va a parar No como lo de Artur Que ya se paró después de que ya hemos sido amigos en el fornite Bueno A ver que va a hacer el niño Si tengo que Si tengo que darle una paliza Estrangularle Darle un puño de trazo a la nariz A la tripa O en los huevos Que los tiene muy pequeños Pero aún así Si es efectivo No sé Bueno Ya se me ocurría algo Porque tengo tantas opciones Podría hacerlas todas Pues bueno En las vacaciones a Alicante Que se van a realizar Seríamos siete personas en total O sea Yo Artur El que da golpes a la mesa El niño ladrón Una Una amiga de De los golpes a la mesa Y el ladrón Y Los primos de De esos dos O sea O sea Yo O sea yo Artur El que da golpes a la mesa Que es Dani El niño El niño ladrón Que es David O sea Ese niño es un egocéntrico ladrón Sí El niño es un egocéntrico Y luego me pongo hipócrita Con él Para hacer como si nada O sea Yo soy un hipócrita Y él un egocéntrico Y Dani Es el neutral Que da golpes a la mesa Pues tranquilos Que cuando juguemos Al Mario y Sonic O a cualquier juego Que no sea Fortnite Ya veréis como Luego nos da golpes a la mesa Sobre todo porque No van a tener una mesa cerca Pues eso Estaremos yo Artur El que da golpes a la mesa El niño egocéntrico ladrón La amiga de Del que da golpes a la mesa Y el Y el niño ladrón Y Los dos primos Del que da golpes a la mesa Y el niño egocéntrico ladrón Seríamos siete Aunque a ver si Aunque a ver quiénes Podrían jugar A estos O sea Quiénes Serían los cuatro Que jugáramos O sea Seríamos Bueno yo sería el anfitrión Así que Los tres restantes ¿Quién serían? Bueno A Dani y David No les interesaría un carajo esto A los primos Pues no sé Y a la chica Tampoco sé Entonces seríamos yo Artur O sea Yo y Artur Confirmando O sea Ya confirmamos Que seríamos los dos Luego faltarían Dos más Entonces Faltarían Cinco personas Yo les Yo les Echaría A Dani Y David Que a estos De seguro No les interesaría Jugar A esto Mucho menos David Porque a este Se interesa más En el fútbol Que en todo Y sería muy triste Que a su edad Este repitiera Curso Que conociéndole No sería tan difícil Así es Así es No sería tan difícil Que este A su edad Repitiera Curso O sea Por el Fornite Y puedo apostar A que Dani Ha hecho lo mismo Dani Seguro habrá repetido Curso Recordad que Cuanta más gente Queda Cuanta más gente que eres Dos personas Dos personas Uno más dos Son tres Pues no creo que puedas Llegar a ser Dani A no ser que Que pongas música alta Y grafitees el metro Yo por lo menos he hecho Algo bueno Con mi vida O sea Les he Les he demostrado A Dani David Y todos mis conocidos Que soy alguien En la vida Y que no me ha Hecho falta El Fornite Pero claro A consecuencia De esto Se me tiene envidia Y bueno Utilizamos la excusa De hago esto Porque si O hago esto Para provocarte Cuando en realidad El motivo exacto Es por la envidia ¿Por qué? Porque con la música He podido Llegar hasta arriba Incluso Incluso puede que alguien Me conozca Por salir en la tele Si, si, si He salido en la tele Pero prefiero dejar Mis logros Y el nombre De mi orquesta Y todo esto En el anonimato Si, si Creedme He salido en la tele He salido en la tele Y no se si Enseñaros un video Para que luego Adivinéis Donde estoy Yo prefiero dejar A esto En el anonimato Probablemente Y perdonadme Ya dedicaré unos cuantos Vídeos Extra A esto de David Y bueno Quería deciros Que este sábado noche La grabación La grabación Se va a realizar Por la tarde Porque por la noche Voy a hacer algo O sea Voy a celebrar un cumpleaños Y no es el de Fornite Lo que me faltaba ya Y no es el de Fornite Y no es el de Fornite